El presidente Peña Nieto vino hoy a Puebla, a la comunidad esta de San Juan Apilcaya, que es donde nosotros también estuvimos ayer, y pues le habrá pasado lo que a Carla Sousa en el comercial del agua esta de Ciel, de cuando está grabando el spot, y le dicen, Carla Sousa, cuando empiece todo a explotar, lo único que tienes que decir es, corran o no sé qué, y entonces todo empieza a explotar, y alguien antes le ofrece agua y dice, no, no, yo no tengo sed, tu cerebro se deshidrata antes que tu cuerpo. Entonces lo que quieres decir es que a Peña Nieto se le deshidrató el cerebro. Pues se le deshidrató. Oye, es que hace un calorón de necesidad, pero tributo. Decíamos que a Peña Nieto se le secó el cerebro, Roel. Pues no se le secó el cerebro, más bien yo digo que el presidente está de alguna forma sobrepasado, abrumado, igual que todos nosotros, o él más, porque primero le cayó hace dos semanas lo de Chiapas y lo de Oaxaca, ahora le cae lo de Ciudad de México, Morelos, Puebla. Yo vi ayer al presidente que estuvo en alguno de los municipios más afectados de Morelos. O sea, el presidente está bajo mucha presión porque este tema del terremoto va a estar largo. Claro. En el sentido de que hoy estamos en las reacciones, en recuperando los cadáveres, etcétera, etcétera. Todavía ni termina de reconstruir Chiapas, ni Oaxaca, y mangos, ya que le puede. No, bueno, el programa termina de reconstruir. No, 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 vaya, todavía ni siquiera estamos saliendo del trauma de Oaxaca, de Chiapas, cuando, o sea... Aquí está el presidente Enrique Peña Nieto, que acompañado por Gali, por el Gabinete Federal, por delegados federales y funcionarios locales, fueron a esta comunidad, cuyo porcentaje de destrucción de viviendas es altísimo, 85% de las viviendas, que en su mayoría son de adobe, y también hemos invitado a un especialista para que nos hable del adobe, es lo que ocurre hoy cuando Peña Nieto, después de realizar esta visita, un poco... La verdad, la gente muy buena onda de Apilcaya, no estaban... ¡Pilcaya! No estaban muy intensos, agarraron como que la onda de que afortunadamente, lo más importante es que no hubo muertos en esta junta auxiliar, desde ayer, no, no se estaban diciendo mucho eso. Entonces, como que recibieron bien a Peña Nieto, a mí me parece, pero cuando Peña Nieto está dando su discurso, le da un ataque estilo Carla Sousa, se deshidrató primero su celular, que es su cuerpo, y entonces empieza a revolver ahí los... No sé si podríamos decir que es un ataque estilo Margarita Zavala, ¿no? Tiene lo mismo. Ya sabemos que a Margarita Zavala, sí, de pronto como que se le derrumba el cerebro, y ya no puede decir nada con coherencia. Se bloquea, se bloquea. Ya empieza a decir tonterías. Como cuando en el celular le sale el relojito y no se quita. Ah, cuando se te traba el Apple. A ver, veamos a Peña Nieto en San Juan, Pilcaya. Gracias, nos encontramos aquí en Pilcaya, está prísimo, por las generaciones, disfrúen los quitos. Y su tarde guerrero, que tiene aplicaciones, y la verdad es que no se lo recuerda. No, 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 no. Me voy a decir, hay varias comunidades por esas zonas que mayormente resultaron afectadas. Chao, tal de ponerlos que... Chao, tal de tapia. Chao, tal de tapia, que es el municipio en el que nos encontramos, y en esta delegación, donde hemos visto solamente las imágenes de muchas casas, y antiguas, casas de adobe que quedaron fracturadas y otras totalmente lastimadas. Quiero compartirles cuál es el plan de acción que estamos realizando aquí en todos los estados donde hubo afectaciones por estos sitios. Ya iniciamos en Chiapas y en Oaxaca. Ahora tenemos que seguir este mismo plan de acción precisamente en esto. Izúcar de Guerrero y Chauta de Morelos. Dijo el presidente. Yo sé que muchas personas del auditorio me van a odiar, pero yo siento una profunda compasión por Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Pues es que pobre, véanlo siempre se ve como indefenso, o sea no tienen esa sensación yo siempre que lo veo en vivo en algún evento siempre se ve como si sus asesores lo abandonaran a su suerte así como de... Yo lo veo como el niño que va así, un solito, un solito un solito. Sí, así. Pero ¿sabes que lo abandona a su suerte? Y nadie o sea, ¿cómo es posible que no haya ahí alguien a un lado como el burro del salón? Sí, claro como el burro del salón, al que además a la maestra le encanta exhibir, ¿no? Como... A ver tú a ver tú. Sí, sí. Pero más bien yo creo que es un tipo, digo no creo que sea tan tonto, digo, pues es presidente de la república, digo, todo el mundo no se acaba no se cansa de decirle que es un güey pero digo, la verdad, digo, pues para ser tan güey es presidente de la república. Esa es la buena cifra. Hay muchos que han sido muy inteligentes y que a la mera ahora se lo chingan y no llegan ni siquiera a la candidatura. Pero ¿sabes que? No creo que sea un tema de inteligencia sino de ansiedad. Ah... O sea, yo creo que hay un tema ahí como de... No respira bien, no se le oxigena el cerebro... Sí, de pánico escénico, de ansiedad... O sea, ella tiene mucho miedo de que siempre la caga y se vuelve a decir que a eso se le llama profecía autocumplidora y eso quiere decir que cuando tú constantemente estás expuesto a una situación y crees que va a ocurrir, vuelve a ocurrir entonces a mí me parece que eso es lo que sucede a mí me pasa. Lo dejan ahí sin discurso planeado y se está pensando... A mí me pasa porque siempre que digo se me van a olvidar los calzones en el gimnasio llego y no traigo calzones en la raíz siempre me pasa. Se llama profecía autocumplidora y es cuando entonces buscamos... Demasiada información. Profesía autocumplidora Profesía autocumplidora. Entonces a mí me parece que es algo como de ponerlo al frente y es cuando... O sea, seguro está no la vayas a cagar, no la vayas a cagar y la vayas a cagar. Horrible. Le tocaba el presidente y el dios, Dios santo. A ver, todo mundo quiere hablar... Bueno, la nota relevante que salió de la visita de Peña Nieto es que reconocen que el hospital de San Alejandro del IMSS está hecho caca literalmente. Lo que sabíamos desde hace mucho tiempo lo iba a confirmar. Y que nomás le han metido lana a lo güey durante los últimos 10 años para que aguante, aguante, aguante pero ya finalmente no aguantó este hospital de San Alejandro. Van a tener que construir uno o dos nuevos, dijo el presidente. Dice lo cual va a implicar un reto porque es un hospital muy grande de San Alejandro. Tiene 500 camas y que a ver cómo le van a hacer. Ahora los fueron a todos los que estaban en San Alejandro. Los repartieron en varias unidades. Pero también dicen que en hospitales de Tlaxcala.